Esta especialidad me parece súper importante en el concepto de la economía del país. Cada vez hay más empresas que están requiriendo estos conocimientos y los jóvenes que salen con un título técnico profesional tienen un espacio laboral muy importante. Los profesores tienen que manejar la normativa que se está aplicando, no solo en Chile, también en el mundo. Pero el cambio contable que ha significado el usar esta normativa es algo que ha sido muy lento. Las empresas no lo están implementando 100%, pero los profesores tienen que enseñarle a los alumnos a trabajar con esta normativa con la que se van a encontrar en el futuro. Hasta el momento, súper bien. Ya estábamos recogiendo la opinión o la charla de Sino González. Es muy didáctico y nos hace ver una realidad que para nosotros es práctica y es bien interesante. Como colegio nuestro tenemos una especialidad que es dual, entonces estamos viendo una realidad y todo lo que viene es normas internacionales principalmente, que es lo que los chicos tienen que visualizar. Creo que ha sido interesante. Actividades como esta deben seguirse realizando y más todavía yo creo que es súper importante los lugares donde los colegios funcionan. Permite también mostrar lo que los colegios son y lo que aspiran a ser más adelante, especialmente en la formación de los chicos. Estoy muy contenta de haber participado de este encuentro que hace la fundación porque me permite conocer nuevas realidades de los distintos colegios de Chile prácticamente y así poder enriquecerme como persona y como profesional del área para poder después ejercer como buenos trabajadores. Agradecido por toda la cooperación, por toda la manera en que nos cooperan y que nos entregan también las facilidades como para poder, juntando con otros colegas de la misma especialidad. ¡Gracias!